Así es, así es, ¿cómo estás? La verdad que es un ministro muy requerido, a pesar de que ya vinieron otros ministros a las distintas comisiones a hablar de la problemática de la ley de emergencia y el por qué se pretende sacar esta ley de emergencia, pero bueno, creemos que la opinión más importante que va a tener esta ley es precisamente la del ministro de Hacienda de la provincia de Cardoso, que hoy a las 17 horas va a venir a la legislatura a concurrir para escuchar la opinión de los diputados y las inquietudes y el intercambio que pretendemos que enriquezca la ley. Usted ya viene con algunos sectores dialogando, ¿es la oportunidad también para retransmitir alguna de esas inquietudes u observaciones que hicieron estos sectores al ministro? ¿Es así? ¿Va a ser el mecanismo? Así es, ese va a ser el mecanismo, obviamente. Nos dividimos en comisiones porque materialmente era imposible recibirlo todo el plenario a todos los interesados que vinieron a traer sus inquietudes. Así que bueno, en principio, todos los diputados que estuvieron en las distintas comisiones, digo, comisión de educación, de ambiente, de trabajo, bueno, todas las comisiones recibieron invitados para que hablen de esta problemática, de este tema de la ley. Así que esta tarde, bueno, le vamos a transmitir al ministro todas las inquietudes que tenemos y seguramente vamos a tener otras visitas o vamos a seguir recibiendo gente que va a seguir trayéndonos inquietudes que después le volcaremos a él también. Eso lo iba a preguntar porque sin dudas uno ve que si ya llega una de las figuras importantes, digamos, dentro de lo que era el ciclo de intervenciones, ¿ya estaría en condición la ley para ser tratado pronto, la semana que viene? ¿Se demoraría un poquito más? Miren, no tenemos precisión de la fecha, porque bueno, hay gente que todavía nos está requiriendo venir a hacer su aporte y bueno, cuando concluyamos con la gente que quiere venir a hacer su aporte va a ser el momento en que recién vamos a definir la fecha de la próxima sesión. Y de lo que es la comisión de finanzas, ¿qué observaciones ustedes ven? ¿O qué es lo que más inquieto? Porque usted cuando hablaba en otra oportunidad con nosotros manifestaba de que había que aclarar que no iba a haber desafectaciones, no iba a haber porcentajes que no lleguen a los empleos públicos. ¿Cómo sigue todavía usted manteniendo, bueno, en este caso, el tinte de las observaciones? No, no, bueno, la preocupación mayor que tenían sobre todo los sectores de los trabajadores de la administración es que, primero, que no haya despidos, que eso ya le garantizó el gobernador, que no va a haber despido de ningún tipo. Y por otro lado, no va a haber congelamiento salarial, de ninguna manera va a haber congelamiento salarial. Se siguió trabajando en paritaria la semana pasada, esta semana se sigue trabajando en paritaria, así que desde luego que no va a haber congelamiento de ningún tipo. Le agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes.